Hola, muy buenas noches, noches. Los socialistas listas han conseguido esta semana, mana, estar en el candelero político por dos razones. La primera, la cúpula de interior del primer gobierno socialista, está siendo juzgada por el secuestro de segundo Maré y la segunda, que la cabeza bicéfala o tricéfala del PSOE anda peleada entre sí. Pero a los españoles a toreros no les gana nadie y la última encuesta a cuesta del CIS refleja que el PSOE está a 1,8 puntos por encima del PP. Les dejamos ya con un resumen de las imágenes más destacadas de la semana. Yo no estoy bonita ni lo quiero ser. ¡No, no me lo digas! ¿Cómo lo oyes? ¡Allá! ¡Qué fiesta! ¡Y qué deportividad! Este hombre parece un gilipollas, y quizá lo sea, pero lo que es seguro es que sufre estrés. El juicio por el secuestro del segundo Maré y la primera actuación de los GAL permite que florezcan pequeños negocios. En la puerta del Supremo se pueden conseguir chapas con la leyenda, yo también soy barrio nuevo huevo, camisetas, setas con el texto, yo soy segundo Maré y bufandas en las que se lee, yo me enteré por la prensa y gorras que dicen, yo también prometí indultos, indultos. Y todavía con la resaca futbolera a cuestas, varios miembros del gobierno han sido vistos en los alrededores del Supremo, celebrando el inicio del juicio. ¡Sí, sí, sí! ¡Felipe ya está aquí! Lo cierto es que pasarán unos días antes de... Ándele, qué buenas noches, y buenas que son las noches. Hombre, señor González, si aparece usted de Cantinflas es que algo no le va bien. Ay, siempre le parezco a usted sospechoso de toda sospecha. Imagino que no querrá usted hablar de la primera jornada del juicio de los GAL. Ándele, ¿por qué piensa que no? Usted siempre dijo que no tenía nada que ver. Ah, bueno, pero como mero aficionado sí que puedo opinar, no más que como purito espectador que contempla el espectáculo. Ya dijo usted la semana pasada que le parecía un juicio político, ¿co? Políticamente político, completamente político, políticamente hablando, sí señor. ¿Qué espera usted de este juicio? ¿Espero usted que se lo diga siendo sinceramente sincero? Sí, claro, espero que me lo diga. A ver, pues que alguien traiga una sillita para este señor que quiere esperar a que yo le diga no sé qué. Mucha gente espera por lo menos saber la verdad de lo que pasó. ¿Mucha gente espera eso, usted cree? Sí, claro. Ay, pues no sé si va a haber tantas sillas para tanta gente que tendrá que esperar. ¿Y qué le parece si me dice algo de lo de Cristina Almeida Meida? Ah, con eso sí que no tengo nada, nada, nada que ver. Y usted lo sabe porque sabe que yo me fui de secretario general. Y sabe que vino otro. Y sabe que hizo primarias. Y sabe que salió un tercero y pobrecito de mí. ¿Qué voy a saber de eso? Sí, es usted el que lo sabe. Ya, 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 ya. Ay, que le parezco a usted otra vez sospechoso de toda sospecha. Y voy a acabar haciendo pucheros de que siempre sospechen de mí. Pues dice hoy Pepe Borrell que la decisión... ¿Qué dijo ese indocumentado? ¿Que se cree muy listo porque estudió aeronáutica? Y a partir de ahora espera que el diálogo facilite un mejor entendimiento entre los socialistas listas. Ándele, otra sillita para el señor Borrell que también espera. Este país parece la consulta de la seguridad social. Todo el mundo esperando. En fin, señor González, vamos a ver las declaraciones de Cristina Almeida Meida. Al pasar la barca me dijo el barquero. Las niñas bonitas no pasan. Primaria yo no soy bonita ni lo quiero ser. Y si no hay primaria, ¿qué le voy a hacer? Miles de personas están siguiendo la preparación de la selección española pañola en Puente Viesgo. Javier Clemente, buenas noches, noches. ¿Qué te pasa? ¿Cómo va la recuperación de los jugadores, Ores? ¿Y a ti qué te importa? Pero usted los ve bien. Me estás llamando miope, porque si me estás llamando miope... No hay que el seleccionador de Brasil diga que Argentina atina está mejor que España paña. ¿Y a ti qué te parece si te digo que me gusta más Jesús Hermida que tú, tiolista? ¿Podemos ser optimistas mixtas? Pues tú no lo sé. Yo puedo ser como me da la gana. ¿Y los jugadores cuándo van a empezar a entrenar con el balón lón? ¿Y tú dónde vas a dejar de preguntar chorradas? Bueno, pues a seguir con ese buen humor, tan estupendo pendo. Andi que te den, carachorlita. Y nos vamos hoy con un interesante descubrimiento científico. Después del Viagra ha llegado otra pastilla mágica. Su nombre es Primagra, resultado de unir primarias y locos como cabras. Una sola dosis de Primagra permite regresar a la vida política a personajes a los que se daba por desahuciados ceados. Cuando a mí me hablaron de Primagra, yo debo decir que no confié en nada, ¿verdad? Pero ha sido maravilloso. Una sola dosis y ya estoy en el candelero otra vez. Yo recomiendo Primagra para todos los cadáveres políticos. Absolutamente. Bepe Borrell parece dispuesto a afrontar el peligro. ¿Qué peligro? No se sabe, pero está dispuesto. Buenas noches, noches. Voy a poner orden en este pueblo, Hilario. Y además parece que tendrá que hacerlo en solitario, Tario. Sí, sé que algunos piensan que debería buscarme cuadrilla. Pero no quiero fomentar la cultura del tribalismo. ¿Fomentar el como cuál? Tribalismo, del latín tribus. Cada una de las agrupaciones en que algunos pueblos antiguos estaban divididos. Póngame un vaso de leche. ¿Cómo dice? Es lo que pidan los tipos duros cuando llegan al poblado, ¿no? ¿Y qué le parece a usted el juicio de los hermanos Dalton? Digo, de los Gal. Póngame una leche doble. Todavía le tocará a usted pedir perdón por los Gal. Ya sabe que cada uno que pasa por el PSOE se tiene que comer un marrón. Está bien. Póngame una leche triple. ¿Usted también es José Barrio Nuevo Huevo? ¿Tiene usted el teléfono de la central lechera asturiana? En el capítulo anterior, vimos cómo el gobierno español era de izquierdas. Hoy se desvela otro gran misterio. ¡Ay, Francisco Armando Álvarez Cascos! Que no ganamos para disgustos. ¿Qué fue lo que pasó esta vez? ¡Ay, esta vez sí que no me perdonarás! ¡Dímelo! Ya nada me sorprende. Pero es que esto es tan fuerte, Francisco Armando Álvarez Cascos. ¡Dímelo! Por lo que más quieras. Por tus ocho años de presidencial. Pues que, pues que, pues que, pues que que este gobierno jamás opinó sobre el juicio de los GAL. ¡No, no me lo digas! ¿Cómo lo oyes? Pero cuando yo dije que era terrorismo de Bodeguilla. ¡Nunca lo dijiste! Y lo que dije de Felipe González y la Calvín. ¡Nunca, nunca, nunca, nunca lo dijiste! Y lo del indultito a Pedro y Dominguez. ¡Ni pensarlo! ¡Jamás participamos en nada! ¿Soportará Francisco Armando Álvarez Cascos saber que nunca dijo lo que dijo ni hizo lo que hizo? No se pierdan el próximo capitulito de La España del Euro. El gobierno quiere subir el teléfono. Y ustedes pensarán, ¿qué tiene el gobierno contra los bajitos? Pues no, no es que pongan los aparatos más altos. Lo que pasa es que telefonear será más caro. ¿Cuánto más caro? Pues la subida es tan heavy B, tan heavy B, que hasta Telefónica ha protestado. Los dos primeros minutos de llamada amada serán más baratos y a partir de ahí será bastante más caro. Y hay ciudadanos que se entrenan para lanzar el máximo de mensajes en el mínimo de tiempo. Hola mamá, sí, estoy bien, sí, te oigo, siento lo de papá, que nadie lo esperaba. Sí, claro que mañana iré al entierro y a la vuelta a ver si me acuerdo de pasar por el banco que tengo que cerrar la hipoteca. ¡Ay, que esta noche salgo por la tele! ¡Tiempo! En fin, Pilarín, que todo el mundo habla de los problemas internos del PSOE por la candidatura de Cristina Almeida y parece que la peña olvida que los candidatos en general sirven para ganar las elecciones a otro partido. Tido, no al mismo. Alberto Ruiz Gallardón, don, buenas noches, noches. Buenas noches, queridísimo Hilario. Pero aceptará usted que yo le diga que mucho más querido es para mí ese gran líder, ese gran hombre que es José María Aznar. Pues tengo una mala noticia para usted, señor Gallardón. Me tiene usted en ascoas, queridísimo Hilario. ¿Por qué ha dicho usted esta mañana que Cristina Almeida es una persona inteligente, gente y trabajadora, adora? Y muy simpática. Será una campaña muy entretenida y muy valiosa. Pues ha salido usted de la doctrina oficial. No me diga usted eso. Pues sí, señor, porque según la doctrina de su partido, Cristina Almeida es insolventemente irradical, Cal. Pero esa es, queridísimo Hilario, la doctrina contra Borrero. También vale para Cristina Almeida. Miren, el último boletín tinde Rodríguez News se dice claramente Todos los candidatos socialistas listas son insolventes, mentes y radicales, Cal. Pues no había leído yo este último número del Rodríguez News. ¿Le importaría volver a preguntarme por Cristina Almeida, queridísimo Hilario? Claro, claro, usted diga lo que quiera de Cristina Almeida. Pues yo la veo insolvente y radical, queridísimo Hilario. Muy alejada del perfil centrista que marca nuestro presidente, José María Aznar. ¡Oh, José María, yo te rindo, pleitesía! ¡Oh, José María, qué grande eres! Eso está mucho mejor, Jorge, pero ya puede levantarse, señor Gallacón. Yo creo, queridísimo Hilario, que así se verá mucho mejor mi actitud de permanente adoración hacia ese gran líder que tenemos, José María Aznar. El juicio de los GAL sigue generando negocios paralelos, Lelos. Tras la declaración de los policías ayer, en la que se decía que segundo Marey, estuvo muy bien alimentado a base de fabada y carne a la plancha, ya se ha puesto a la venta un libro de cocina para secuestradores. Se llama 2001 Recetas para Secuestros, una odisea en interior. El libro incluye todas las combinaciones posibles entre fabada y carne a la plancha. En fin, Pilarín, a base de imaginación salen muchos menús. Joaquín Almunia y José Borrell han decidido desayunar juntos tres veces por semana a mana. Consideran así zanjadas sus diferencias y creen haber sentado las bases para el buen funcionamiento de un modelo de dirección que está siendo objeto de estudio. Ahí tienen a los dos dirigentes en aparente tranquilidad. Pero cuando menos espera... Ahí está, el primer golpe. Redivido con deportividad... Y con tranquilidad. Ahí está otra vez. Y de nuevo esa asombrosa calma... Hasta que uno de ellos se arma de esa querida cachiporra que siempre ha hecho las delicias de los niños y se dispone a golpear. ¡Allá va! ¡Qué fiel! Y qué deportividad. ¡Qué modelo de comportamiento! Porque ahora vean cómo cede esa misma cachiporra a su adversario. Y presenciaremos la acción contraria. Es la forma que tienen de pasar el rato. Ahí lo ponen. Las disputas entre socialistas traen un respiro para el gobierno de José María Aznar. Les vamos a explicar por qué. Resulta que el último sondeo del CIS indica que el PSOE vuelve a estar por delante del PP en intención de voto. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, mi querido amigo Hilario. Pero no le dé usted importancia a esto. Yo no le doy importancia. Usted no le da importancia. Él no le da importancia. Y así sucesivamente hasta que no tiene importancia. Porque la importancia es la importancia y por lo tanto no tiene importancia. Pero hay que ver qué curioso es lo suyo con las encuestas. Cuestas. Ah, o sea, bien. Las encuestas son encuestas. Si usted pregunta a todas las madres, ¿quiere que su hijo sea ministro? Dirán que sí. Entonces sale un titular que dice, todos los hijos de España son ministros. No, mire usted. Esto no es así. Y no será que a usted personalmente le falta tirón popular. Mire usted, yo gano a todos. A todos. A todos. A todos. A todo el que se me ponga por delante yo le gano. Claro. He ganado a Borrell. He ganado al Mumia. He ganado a Felipe. He ganado a González. Bueno, Felipe y González son el mismo. Pero le he ganado. A lo mejor los españoles ven que soy demasiado líder. Y quieren llamarme la atención que no haga las cosas tan bien. Porque, claro. Alguno puede pensar, a ver si vamos a ser el primer país de Europa y luego del mundo y los demás países nos declaran la guerra por envidia y nos morimos todos, ¿no? A lo mejor es eso. Mire usted, nosotros a gobernar, que es como montar los caballitos. Siempre dando vueltas al mismo asunto, ¿no? ¿Y ahora cuál es el asunto? Pues el asunto es el asunto que es el asunto de los presupuestos. Y vamos a hacer los presupuestos. ¿Y cómo vamos a hacer los presupuestos? Pues los vamos a hacer bien. Bien, nos quedamos con ese titular, si le parece. Gobernar es como montar en los caballitos ditos. Yo, si me permite, me quedaría con un titular más rotundo que es... La importancia es la importancia y, por lo tanto, no tiene importancia. Buenas noches, noches. Tras las ordenanzas del interés general. Ante los infundios del felipista secreto Michel Domínguez, este gobierno reitera que jamás se prometió nada. Jamás hubo reuniones y tenemos serias dudas de que existe el vicepresidente del gobierno, al que se conoce por Francisco Álvarez Casco. Por el artículo 26 se recuerda que por el mar corren las liebres, traslará por el monte de las sardinas, traslará bis. Desayuno para mañana, melocotón de manzana. ¡Rompan filas! Un pastor de Cantabria se ha quejado de que sus vacas se están estresadas desde que los pupilos de Javier Clemente andan por ahí entrenándose para el Mundial. Buenas noches, noches. Oye, pues tengo ya aquí otra noticia que dice que la abeja maya está en el psiquiatra porque no aguanta tu programa, no te jode. Es que el fútbol huele mucho a gente, señor Clementemente. Y el agua moja y el fuego quema, pero ¿a mí qué me cuentas? O sea, ahora voy a tener que dar explicaciones a las vacas. Todos los días tengo que dar explicaciones a burros como tú y ahora también las vacas. Alguno de sus jugadores también se ha quejado, jado. A ver qué tripa se la ha roto a quién. Dicen que sí serían capaces de hacer el anuncio de los brasileños leños. Pues que lo hagan, chico. ¿A mí qué me dicen? Yo lo digo para quitarles presión y que la gente no se piense que son buenos y todavía se pican. Es que tiene usted unas formas, señor Clemente. ¿Te quejas tú de mis formas? ¿Tú qué te has creído? ¿Que eres Naomi Campbell o qué? Mira, chico, tengo la paciencia por las rodillas. Como subo un poco más no respondo. Buenas noches, noches. Viene noche y noche. Será cojonal, tío.